Música 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 Hay pocas cosas que prueban en ti Que son para siempre El amor que siento por mi Será para siempre Hay pocas cosas que prueban en ti Que son para siempre El amor que siento por mi Será Música Si me quieres buscar Junto al pueblo partido Aquí estaré Música Hay pocas cosas que prueban en ti Que son para siempre El amor que siento por mi Será Música 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 Música